¿Qué tal? Muy buenas tardes. El intento de mediación del CERCLA ayer en la negociación del convenio de la vida acabó peor que al inicio del encuentro y con los trabajadores lamentando la actitud de la patronal bodeguera Fede Jerez que sigue cerrada a estudiar soluciones posibles al conflicto. Los trabajadores han anunciado huelga indefinida. Al término de la sesión maratoniana de negociación vivida este martes, los sindicatos han anunciado su decisión de ir a la huelga indefinida la próxima semana, posiblemente a partir del martes, una vez se cumplan los plazos legales establecidos para la convocatoria. Antonio Montoro, secretario provincial de FICA UGT, ha mostrado su malestar con la actitud de la patronal que calificó de vergonzosa, ya que incluso la patronal se negó a asumir una propuesta de solución que pudiera llegar directamente del CERCLA. Ante esto, los representantes de los trabajadores entienden que no quedaba otra que convocar la huelga indefinida. Por su parte, Manuel Romero, del Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras, ha explicado en esta línea que, aunque la propuesta a la baja de los mediadores del CERCLA no les gustaba demasiado porque les hacía renunciar a una gran parte de sus salarios, se aceptó trasladarla a la Asamblea de Trabajadores. Sin embargo, la patronal se ha mantenido en su propuesta de mínimos inaceptables, según el sindicalista. La reunión de este martes en el CERCLA ha coincidido con la primera de las cuatro jornadas de paro totales convocadas para esta semana y que, según el Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras, ha tenido un amplio seguimiento por parte de las plantillas que han logrado paralizar, dice, la producción en las bodegas del marco de Jerez. En referencia a este asunto, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha indicado que la huelga en el sector no es buena para nadie y menos para la ciudad, por lo que ha pedido que se retome el diálogo, teniendo como base la propuesta del CERCLA presentada ayer. Sobre la misma, la alcaldesa pide a la patronal que la estudie a fondo en la confianza de que se pueda rubricar un acuerdo. Yo confío que también los bodegueros hoy estudien, analicen esa propuesta, que es una propuesta de mediación, es decir, ni lo que piden uno ni lo que piden otro. Y por tanto yo creo que es una propuesta a la que nos podemos agarrar para por lo menos saber que esto no está terminado, sino que se puede valorar y se puede seguir hablando. Y el gobierno local exige a la Junta de Andalucía que adecente los solares abandonados de su titularidad, ubicados en la avenida William Shakespeare y Puertas del Sur. José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa de Urbanismo, ha indicado que estos solares situados junto a bloques de viviendas de los citados emplazamientos están en un estado lamentable, con restos de basuras y riesgo de incendio. Solicita a la administración regional que actúe ya aquí, que cumpla con los jerezanos y jerezanas y que haga viviendas de calidad, ha añadido el teniente de alcaldesa. Venimos exigiendo a la Junta de Andalucía que construya viviendas en la Laguna de Torró, pero cuanto menos que limpie sus parcelas. Una parcela que está rodeada de viviendas, que supone un riesgo lleno de matojos, con un riesgo de incendio y que nosotros exigimos a la Junta de Andalucía que la mantenga, que la limpien, que la vallen. Como podéis comprobar, está llena de escombros. El delegado de Medio Rural Jesús Alba ha informado que dentro del Plan Municipal de Inversiones de la Zona Rural, anunciado por la alcaldesa, el Ayuntamiento de Jerez tiene previsto invertir más de 180.000 euros en la barriada rural de Los Albarizones en los próximos meses. Son obras contempladas en varias actuaciones de asfaltado de calles, luminaria, arreglo de acerados y taludes que se desarrollarán a lo largo de toda la barriada rural. Una primera actuación atañe al proyecto de obras de reparación y mantenimiento de la urbanización de la barriada en la zona del campo de fútbol y en el parque de la localidad. El proyecto más inminente ya en fase de ejecución es el nuevo parque infantil. Izquierda Unidad acusa al PP de querer desmantelar el servicio público del taxi. La organización de izquierdas apoya al sector como servicio público frente a la liberación del sector con la desregulación y la vía libre que tendrán a su juicio las VTC, tras el decreto de la Junta de Andalucía que entrará en vigor en los próximos días. Ruiz Verdejo, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, ha indicado que el PP no cree en el servicio público y está llevando a cabo una auténtica desregulación del sector que afecta a muchísimas familias en la comunidad. Desde este partido de Izquierda Unida tienen claro su compromiso con el servicio del taxi, con los taxistas y contra esa desregulación pretendida, ha dicho por la derecha andaliza. El Partido Popular no cree en el servicio público y está llevando a cabo una auténtica desregulación del sector que afecta a muchísimas familias en nuestra comunidad. Desde Izquierda Unida tenemos claro nuestro compromiso con el servicio público del taxi, con los taxistas y contra esa desregulación pretendida por la derecha andaluza. Ganemos Jerez insiste en la necesidad de contar con leyes que frenen los arboricidios en cidades como Jerez. La agrupación municipalista denuncia el sinsentido ambiental de ayuntamientos andaluces como los de Sevilla o Jerez que siguen aplicando actuaciones fallidas sobre el arbolado urbano sin tener en cuenta ni su valor patrimonial ni su utilidad para mitigar el calentamiento global. El Ayuntamiento de Jerez debe a su juicio reformular el objeto de sus servicios de tratamiento de arbolado urbano y zonas verdes. Hoy tristemente basados dicen el desbrozo y la tala como supuestos servicios de saneamiento de arbolado y de limpieza pública. Los árboles son seres vivos con un alto valor social y ecológico. Es hora de defenderlos como tal. Es más necesario que nunca que estos cuenten con estatus jurídico que garantice su protección frente a la inacción o las agresiones de gobiernos municipales. Máxime en esta época en las que hay que tomar medidas contra el cambio climático. Más asuntos. Los jinetes Ignacio Rambla, Rafael Soto y el cochero Manuel Márquez son desde este martes embajadores del caballo de Jerez. Los museos de la Atalaya acogían el acto conmemorativo de los 20 años de los Juegos Secuestres Mundiales de Jerez 2002. El otoño ecueste de 2022 que comemora el 20 aniversario de los Juegos Secuestres Mundiales de Jerez arrancó este martes en los museos de la Atalaya con el acto de homenaje a los deportistas jerezanos que participaron en aquel evento. Los jinetes de doma Ignacio Rambla y Rafael Soto y el cochero también de la Real Escuela Manuel Márquez quienes recibieron el título de embajadores del caballo de manos de Francisco Camas. Aquel hito exitoso pervive en nuestra memoria como referente de lo que debe ser nuestro trabajo para que Jerez se mantenga en el lugar que le corresponde en el sector ecuestre. Por vocación, por tradición y porque el amor a este patrimonio que es el caballo será siempre una seña de identidad de los jerezanos. Los deportistas recordaron durante una entrevista lo que significó estar presente en una competición de ese nivel y más haciéndolo en Jerez. Hacer realidad un sueño. Yo lo tenía desde niño. Don Álvaro, que está aquí con nosotros, lo tenía de siempre. Por su vinculación al caballo y su apoyo incondicional gracias a la escuela. Sin eso nunca hubiera podido suceder. Cuando te ves con los mejores es muy complicado. Te ves cosas que te ponen los vellos de punta. Pues fueron muchos momentos. Muchos momentos de trabajo, sacrificio y ilusión. El programa de actividades para este otoño ecuestre recoge jornadas como la que tiene lugar este miércoles en el Alcázar con una ponencia sobre la preparación física del caballo como atleta equino. El Villamarta pone en escena este viernes la tabernera del puerto de Pablo Sorozábal, una zarzuela mítica que sirve para abrir la temporada. El Teatro Jerezano abre este viernes sus puertas con este romance marinero en tres actos, proyecto de la coral de la Universidad de Cádiz, fundada en 1982, que se acompaña para la ocasión de la Orquesta Álvarez Becveder bajo la dirección de Juan Manuel Pérez Madueño. El director teatral es Miguel Cubero, quien ha querido destacar el carácter psicológico de la obra de Sorozábal. No deja de ser una historia costumbrista. Yo he huido un poco de la presentación de eso y me he metido más en todo lo que puede hacerse estéticamente que tiene que ver con lo mental, con lo psicológico. En el elenco de intérpretes figuran nombres propios como la contralto María Ogueta en el papel de Abel. Manuel de Diego como Leandro o Lucía Millán haciendo de Marola. Vocalmente conlleva su reto y actualmente viaja por todos los estados anímicos. Entonces es un disfrute continuo. La acción se desarrolla en el puerto de la ciudad imaginaria de Cantabreda en el norte de España en fecha contemporánea al estreno 1936 y supuso un paso más en el camino seguido por Sorozábal en la modernización del género alejándose del folclorismo predominante en el momento. Su trama y ambientación unidas a la enorme variedad de influencias introducidas en la partitura hacen de esta zarzuela uno de los últimos hitos de la época gloriosa de nuestro teatro lírico. Y Mercedes Colombo presentó ayer la exposición de Antonio el Bailarín del IES Santa Isabel de Hungría en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de nuestra ciudad. Con este trabajo concluyen los actos programados con motivo del centenario del nacimiento del bailarín español más universal. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, asistió este martes a la presentación de la exposición de Antonio el Bailarín que ha organizado el alumnado del IES Santa Isabel de Hungría de nuestra ciudad y que puede visitarse en la sede del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco hasta el próximo 15 de noviembre. La exposición es el resultado del trabajo de los alumnos y profesores y se puede contemplar un total de 40 obras inspiradas por el genio del baile Antonio Ruiz Soler, Antonio el Bailarín. El centro tiene una larga trayectoria de proyectos encaminados a hermanar flamenco y currículo educativo con la participación activa del alumnado. Creemos que el trabajo que habéis hecho, la calidad de vuestro trabajo, lo que os ha gustado hacerlo, que también lo transmitisteis ese día, era importante que lo pudieran disfrutar todas las personas que pudieran acceder a este centro y por eso el inaugurar esta exposición para culminar todo ese trabajo que se ha hecho en torno al centenario del nacimiento de Antonio el Bailarín. Colombo ha destacado también la importancia que va a tener la Ley del Flamenco para Andalucía, cuyo anteproyecto ya está en el Parlamento. Esa nueva ley de educación va a introducir como en el currículum de los centros educativos el estudio del flamenco como una de las culturas más importantes y el patrimonio más importante que tenemos. Así que ustedes ya lo tenéis y nosotros vamos a intentar que todos los alumnos y las alumnas andaluzas pues también tengan ese conocimiento del flamenco. La delegada ha estado acompañada entre otras personas de la directora del Centro Educativo, la estudiante autora del cartel y un gran número de alumnos participantes en esta exposición. El Campeonato Andalucía de Velocidad 2022 concluirá este fin de semana en el circuito de Jerez, Ángel Nieto. La pista albergará su prueba final donde saldrán los campeones regionales, además del interautonómico, el Campeonato Castellano Manchego, las Superbikes Legends y la Copa de España de Velocidad Clásicas. Este jueves y viernes se llevarán a cabo los entrenamientos libres y oficiales, aunque estos últimos serán solo para algunas categorías. Cabe recordar que la entrada será gratuita, incluido el paddock. En la 42ª edición de la Carrera Popular de Jerez se celebrará el domingo 23 de octubre desde las 10 de la mañana con salida y meta en el Estadio Chapín. La misma volverá a tener el recorrido de siempre que tanto gustó el año pasado al discurrir por el Centro Histórico y varios enclaves monumentales. Esta carrera es de las más antiguas de Andalucía y la más numerosa de la provincia en cuanto a número de inscritos se refiere. El Maratón Jerez participará con sus atletas y voluntarios, además de la Escuela de Atletismo Adaptado. Esta es una fecha fija para hacerlo. Somos 30 atletas, venimos a correr los 30 atletas de 5 a 20 años y para nosotros es una fecha muy importante hacer esta carrera. Y aquí, que es nuestro estadio, que es donde nosotros entrenamos y donde ellos se sienten muy atletas. La carrera por antonomacia de la ciudad de Jerez, donde se reúnen todos los clubes de esta ciudad, donde se reúnen todos los deportistas y todos los corredores de diferentes edades aquí en el Estadio Municipal de Chapín, porque estamos hablando de la carrera popular, la carrera más importante de esta ciudad. Y la Asociación Deportiva Sherry Paul de la Policía Local en su nueva participación en el Campeonato de España de Mountain Bike celebrado en La Coruña se ha traído para Jerez el subcampeonato del país de Francisco José Medina en la categoría M50B y una cuarta posición por equipos, por segundo año consecutivo siendo las claves del equipo jerezano el equilibrio competitivo de todos sus componentes. Como acto previo a la competición, el delegado de seguridad Rubén Pérez deseaba hace unos días toda la suerte al equipo de Sherry Paul en este nuevo Campeonato de España. En dicho evento participaron 40 cuerpos de policía de todo el país. Y el pasado sábado se disputó en la piscina José Laguillo la previa de la Copa de Andalucía de Waterpolo. Fue un doble enfrentamiento entre el club Waterpolo Jerez y el DKV Club Natación, Jerez del que salió victorioso el primero. El conjunto anaranjado se impuso en la ida por 10 a 7 y repitió triunfo en la vuelta con un marcador de 12 a 8. De esta forma se clasificaron para la Copa que se disputará el 1 y el 8 de octubre donde estarán encuadrados en el grupo B junto al Waterpolo Sevilla de primera nacional y dos hermanas, equipo de segunda. Este miércoles amanecía con cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales en el área del Estrecho con brumas matinales, temperaturas sin cambios o máximas en descenso en el interior vientos de componente oeste flojos aumentando ya por la tarde poniente en el Estrecho con intervalos fuertes en cuanto a las temperaturas 25 de máxima, 13 de mínima en Jerez de la Frontera mañana jueves tendremos cielos poco nubosos aumentando a nubosos durante el día chubascos a partir de la tarde más probables e intensos en las sierras y área del Estrecho temperaturas sin cambios salvo en descenso en las sierras vientos de componente oeste aumentando a fuertes en el área del Estrecho en cuanto a los termómetros 24 grados de máxima, 14 de mínima en nuestra ciudad El Ayuntamiento de Jerez recuerda que es necesario respetar los horarios y días según la zona para depositar los enseres en los lugares destinados a tal efecto Se podrán dejar entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche los días que indica la pegatina ubicada en el contenedor La Delegación de Medio Ambiente recuerda también la obligación de ubicarlos sin que se perjudique el tránsito de personas con movilidad reducida y si es necesario depositar los enseres fuera del día indicado se puede hacer en el punto limpio de la avenida Alcalde Cantos Ropero Este miércoles se recogerá en Guadalcacín, San Enrique, Federico Mayo, Torres Soto, Madre de Dios o Santelmo entre otros lugares Pues así terminamos, gracias por su atención y hasta mañana Gracias por ver el video